En el día de hoy vamos a reparar esta tele RCA, vamos con el vídeo Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal de ciencia técnica y reparaciones de equipos si llegas nuevo al canal y no estás suscrito te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos al canal así como que compartan estos vídeos con tus amigos e interesados en el mundo de la electrónica. En el día de hoy tenemos esta tele RCA de 40 pulgadas que nos llega con un defecto, ahí ya la tenemos enchufada, vamos a encenderla a ver el defecto que da y como pueden ver salió la imagen pero acá vemos el logo que ya quedó como opaca la pantalla esto vendría a ser un defecto clásico de leds o sea de bad light y en este caso tendríamos que ver qué pasó con las luces de fondo, si acercamos un poco más no sé si se podrá ver que va cargando acá pero la imagen es muy térmica ok, aquí ya está iniciando y vemos que la pantalla está oscura esto nos indica que hay alguna iluminación encendida pero las demás quedaron apagadas bien como pueden ver está hace medio como un falso y bueno vamos a proceder a abrir esta tele lo primero que vamos a hacer es quitarla de la corriente y vamos a abrirla para esto es el mismo método que hemos usado para todas las telas que hemos presentado acá en el canal que han venido a reparar vamos a quitar los tornillos de toda esta parte y después vamos a empezar el otro desarme que es quitando toda la parte exterior que es el plástico que recubre la pantalla vamos a empezar con eso vamos a quitar todos los tornillos y cuando lo hayamos quitado regresamos con el vídeo muy bien, acá ya hemos quitado todos los tornillos que van en todo este alrededor más dos que van acá y acá lo que vamos a hacer es levantar quitar el cable de alimentación y ya nos quedaría esta parte acá tendríamos que desconectar esto y ahí ya nos quedaría ahora lo que correspondería sería liberar la placa del display que quiero que la vean bien es esta placa que tenemos acá vamos a liberarla y a quitar estos tres tornillos que aguantan la parte plástica que aguanta la pantalla muy bien vamos a hacer eso muy bien antes de quitar lo que es la pantalla y los tornillos que sostienen esta parte plástica haciendo una inspección visual en la placa nos damos cuenta que tenemos estos dos filtros que están hinchados como pueden comparar estos se ven planos pero estos se ven hinchados esto es un problema ya que está en el circuito de salida del backlight y esto es lo primero que deberíamos hacer vamos a sustituir estos dos filtros y vamos a volver a probar la tele a ver si el defecto se quita muy bien porque si no se quita entonces ya sería problema de los leds recomendación primero solucionar temas de placa y después ver el tema de los leds si el problema en la placa es solucionado y no se soluciona el tema de la iluminación así que lo que vamos a proceder es a cambiar estos dos filtros cuando los saque veremos su valor y pondremos sustitutos del mismo valor para no hacer un cambio en el diseño de la placa esto es muy importante porque la placa ya viene diseñada con valores fijos de capacidad de resistencia y variar estos valores es variar parámetros del circuito que al final van a causar rotura en otras piezas por eso vamos a proceder a sustituir estos dos filtros y veremos si se soluciona el problema del backlight muy bien para sacar esta placa y hacer la reparación de cambiar estos dos filtros que tenemos acá hinchados debemos primero pues se puede empezar a retirar todas las conexiones solo las retiramos solamente vamos a sacar esto de acá con un destornizador de paleta ya con esto quitamos la antenita para agarrar wifi porque esto es una placa smart y vamos a empezar a quitar estas dos planchitas que tenemos acá pueden venir medio pegadas pero las alas y ya está quitamos esta quitamos esta y solo nos quedaría quitar los tornillos que van acá y que aguantan la placa contra el chasis bien acá ya la tenemos quitada y vamos a proceder a cambiar los dos filtros como pueden como pueden apreciar estas placas generalmente traen esta especie de protección para evitar cortocircuitos en la parte de potencia acá que es la fuente principal esto hay que quitarlo para acceder a lo que es la soldadura de los dos filtros que vamos a cambiar bien para esto es muy sencillo ocupamos una pinza de corte de pico de garza como le conocemos y solo vamos haciendo presión o apretando acá para poder sacar el postecito ahí salió el primero veamos donde está el segundo aquí está discúlpenme si no se ve muy bien solo lo apretamos y alamos vamos a correr esto para acá para ver si se puede ver bien ahí está y hacemos lo mismo con este que está acá y ahí ya quedaría libre esa parte y ya podríamos trabajar sin problema en esta parte de cambiar los filtros para esto vamos a ocupar un soldador y estaño ya yo tengo por acá los dos filtros nuevos que por cierto el valor que vamos a ocupar son de 100 micros a 63 volt si no se puede ver no se preocupen pero creo que ahí si se puede ver 100 micros a 63 que es el valor de los dos filtros que están hinchados en esta parte bien vamos a proceder a sacarlos con el con el soldador y cuando lo saque ya verán mejor que como se ven hinchados acá acá ya he sacado los los dos filtros que estaban mal ya abrí ya le he abierto los huequitos y todo para poner los los filtros nuevos que tengo acá para sustituir del mismo valor 100 micros 63 volt si notan la diferencia ven que uno está plano y el otro está como medio hinchadito por arriba esta pieza o estas piezas ya están defectuosas ya había que sustituirlas sí o sí bien es importante recalcar que este tipo de piezas tienen polaridad y en la placa a veces vienen marcadas la polaridad a veces no tenemos varias formas una fijarnos si la si la placa viene marcada la polaridad en este caso vemos que tiene un signo de más acá o sea que esto sería el positivo y esto sería el negativo tenemos la otra forma más convencional para para los que empiezan en este mundo de la electrónica simplemente ubicar cómo va la pieza la parte negativa que siempre va a estar señalada y como mismo la quitamos y como mismo vamos a poner la nueva muy bien entonces en este caso iría la negativa en la parte rayada y la positiva en la parte que no está rayada bien ahí vamos a colocar la pieza ya vamos a colocar de una vez las dos ahí están y procederíamos a soldarlas ahora para montar la placa nuevamente y comprobar que la placa esté funcionando y ver si se quita ya el defecto que estábamos viendo que la pantalla se veía oscura producto de la baja alimentación al backlight ok vamos a soldar los filtros bien acá ya hemos montado los filtros ya están soldados vamos a proceder ahora a hacer todo lo inverso vamos a colocar esta protección que trae con sus postecitos solamente ya es empujarlo y ya quedaría esta protección puesta en la placa muy bien vamos a colocar la placa las láminas las láminas todas las Colocamos las planchas en la posición que deben ir. Colocamos las planchas en la posición que deben ir. Colocamos lo que vendrían a ser los conectores, esto va a tierra y es el postecito que nos falta por poner acá, o por atornillar, disculpen, ok, ponemos este cable que es de la antena, es solo presionarlo y ya estaría, este conector, este que va acá. Vamos a desatar la alimentación, porque vamos a hacer una prueba. Conectamos el panel de la encendida. Vamos a ver que no quede bien, que no interfiere. Ahí está, no precisa atornillarlo porque simplemente lo que vamos a hacer es una prueba. Vamos a enchufar, ahí ya está conectado y vamos a ver si el defecto queda solucionado. Déjenme buscar el botón de encendido. Y como pueden ver, la falla ha quedado solucionada en esta tele RCA. Parecía un defecto de backlight. Inclusive pueden encontrarse televisores que pueden ver que la pantalla se ve así oscura. O sea, logran ver la imagen, pero se ve oscura. Y sin embargo tiene algunos leds que encienden y otros no. Entonces puede ser que si no ven nada extraño en la placa, puede ser que sea que las tiras estén apagadas y que solamente hayan quedado algunos leds encendidos. Pero acá como pueden ver, ya la tele quedó funcionando al 100%. Y estamos listos para usarla nuevamente. Y salvamos un equipo hallando este defecto de los filtros hinchados. Hasta aquí el video. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal. Así que como que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de la electrónica. Sin más, hasta un nuevo video. Nos vemos.